Villa de Merlo recibe este fin de semana largo dedicado a honrar la memoria del Padre de la Patria a los turistas con una fiesta que es ya tradicional de la Villa de Merlo, como es la Fiesta Nacional de la Dulzura. Este año celebrando sus 30 años, lo cual nos enorgullece y nos llena de satisfacción que esta fiesta, que nació como un encuentro de señoras que hacían cosas ricas y que de pronto compartían con sus familias, sus amigos, sus vecinos, decidieran un día que era importante compartirlo con toda la comunidad de la Villa de Merlo y por qué no ofrecerlo a los turistas que nos visitaban. Esta fiesta fue cambiando a lo largo de los años porque se fue sumando espectáculos, clases de cocina, invitando incluso a cocineros famosos de nuestro país a que viniesen a participar y a apadrinar en muchos casos el evento. También era una forma de preservar nuestra dulcería tradicional que siempre ha sido un poco olvidada. Yo siempre digo cuando uno va a comer a algún lado, come el cabrito con chanfaina, las empanadas a la usanza puntana, algún locro, pero terminaba en el postre con un postre helado. Entonces, bueno, había que reflotar nuestra dulzura tradicional, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido tradicionalmente una zona de quintas con productos de frutales y demás, entonces que, bueno, sumado a la herencia española, ha hecho que las dulzuras en la zona fuesen realmente tradicionales. Entonces, este fue el sentido que se le fue dando a la fiesta y con el que ha llegado a nuestros días celebrando esta trigésima edición. Desde luego que a lo largo de estos años, no solo durante mi gestión, sino en años anteriores, también se ha procurado que esta fiesta vaya tomando el realce que realmente tiene. Y bueno, dentro de lo que es el rubro gastronómico, es la fiesta más importante que tiene la provincia de San Luis y que, como decía, está celebrando sus 30 años. Esta fiesta se desarrolla a lo largo de tres días, que comenzaría el sábado 17, después del acto oficial por el recuerdo del paso a la inmortalidad del general San Martín, el día domingo y el día lunes. Nosotros todos los años vamos haciendo un homenaje, porque esto también tiene que ver con nuestra identidad, aquellos oficios que fueron tradicionales y que por ahí se van perdiendo. Lo hicimos con las dulceras de la Villa de Merlo, el año pasado lo hicimos con los bares históricos y este año lo vamos a hacer con las panaderías históricas. Para finalizar, quiero invitar a todos a que nos visiten. El fin de semana de agosto es un fin de semana que siempre el clima de Merlo se puede mostrar en todo su potencial y bueno, en que los vamos a esperar no solo con la fiesta nacional de la dulzura, que va a incluir este año porque justamente cae el día domingo el día del niño, también todas las actividades relacionadas con esta fiesta familiar, que va a ser en el mismo predio donde se desarrolla la fiesta, pero también por supuesto con todas las actividades en las sierras, que son las que nos caracterizan y atraen visitantes a lo largo de todo el año. Así que los esperamos. Gracias.